Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar perrete en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagamos una pic Se la sube, baby, te doy re-kick Yo no soy papu ni pero estoy en el hip Te doy despacito porque te eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Se la sube, baby, te doy re-kick Yo no soy papu ni pero estoy en el hip Te doy despacito porque te eres un hit Quiero quedarme a ver el sol, salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron que sacaste un montón Y ahora estamos besándonos en camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo story, si no lo veo Una música de tu story, no me la creo Pero es más que una foto, bien, tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámalas a ti, que ando con ti Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy mi tweet Yo no soy papu ni pero estoy en el hip Te doy el pasito porque tú eres un hit Te doy el pasito, mamacita, que ves bonita Ese culito pompón que me gusta un montón La J y la M Díselo Yonamix Te doy el pasito, mamacita, que ves bonita Te doy el pasito, mamacita, que ves bonita Te doy el pasito, mamacita, que ves bonita